Los vecinos de Harlem aún sienten los efectos del recién de alzamiento del grupo conocido como los Andertrans por toda la ciudad. Mientras la corporación Robson vive con un aluvión de demandas, la recién elegida con fecal Ateneo Morales se dirigió ayer a los niños para pedir más canos públicos con el objetivo de... Las constantes y el sistema circulatorio están bien, y la actividad cerebral ya lleva demasiado tiempo. Señor Osborne, entiendo que es su hijo, pero su enfermedad podría... Good. Podríamos estar subestimando el peligro potencial de... ¡He dicho! ¡Que lo saques! ¡Ya! S, 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 D, S, D, S, D